Nos va a ayudar a pensar un poco, es una genia para hacerlo, una grande como Silvia Mercado, periodista, analista, amiga de Campo Minado. ¿Cómo está Silvia? Buenas tardes ya, no sé si habrás almorzado, pero vamos con las buenas tardes. No, todavía no, todavía no me tocó almorzar, así que estoy siguiendo la sesión, me tocó desayunar, así que... Claro, esto fue de menú completo porque arrancó ayer, toda la madrugada, bueno... Era hora de verlos en acción. Bueno, yo no soy tan crítica con los diputados y las diputadas, como sucede en general, yo creo que los diputados trabajan mucho, lo que pasa es que no los vemos, pero bueno, en todas partes del mundo hay broncas con los legislativos, pero trabajo en comisiones descomunales, trabajo en acuerdos y descomunales, bueno, en fin, no diría que están trabajando ahora de forma excepcional. Bien, aprobaron en general, aprobaron en general y les costó bastante llegar a este acuerdo, ¿no? Bueno, les costó muchísimo, justamente estas son las cosas que llevan mucho tiempo. Esto es la previa para que después, cuando llegaran las comisiones, el proyecto de algún modo avance, es decir, entre febrero, el 2 de febrero, o marzo, abril, mayo, tres meses le costó al gobierno recuperarse de esa derrota, que sobre todo fue por impericia, porque se había votado, como vos te acordás, Adriana, se había votado en general, y creyendo que, o sea, realmente porque no entendían nada todavía, en el gobierno dijeron, bueno, pasemoslo a comisión, sin entender que pasar a comisión no era algún trámite sencillo, sino que, bueno, sucedió esto, se tardó tres meses en volver a discutir un proyecto que en muchos casos es nuevo, formato que también es nuevo, son la mitad, casi la mitad de los artículos, hubo muchísimo trabajo en estos meses con gobernadores, con diputados, e incluso con senadores. Que es el capítulo que por delante todavía no sabemos que va a terminar pasando. Exactamente. Para llegar a este punto, es una votación que en general está estabilizada en 134, 140 votos positivos, y 100, 110, no es más de 110, 111, tal vez, de votos negativos. Las demás pensiones, es decir, acá el gobierno está votando ya los últimos capítulos del título, están con el tema... Ahora están con jubilaciones, sí. Sí, 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 creo que es una de las últimas partes, la última de este título, de que es el título octavo, hasta ahora logró mayoría en todos, todos los capítulos, después faltan dos capítulos más, así que diría que la victoria del gobierno va a ser amplia acá, porque va a estar en un número realmente muy importante, y creo que tiene mucha potencia, mucha fuerza para Senado, donde la situación es muy compleja, por cierto, pero bueno, hay que decir, vuelvo a repetir, los diputados, los senadores, los gobernadores, trabajaron mucho. ¿A quién crees que se le debe este cambio en la suerte? ¿Cómo se animó a cambiar el gobierno que salió a negociar teniendo que entregar algunas cuestiones? ¿A personajes como Pichetto, que también buscaron acuerdo con los temas más duros? Por supuesto. Acá hubo una tarea de ayudarlos a razonar, a comprender cómo es la dinámica parlamentaria y cómo es la dinámica también de los gobernadores. Hay provincias enteras, por ejemplo, el caso de Tucumán está votando entero a favor del gobierno, pero también otros, otras provincias, como el caso de los misioneros. O sea, acá el gobierno, como el caso de los santacruciños, acá el gobierno ha dado una vuelta muy importante, Guillermo Franco fue el responsable de esta negociación con los gobernadores, pero donde intervinieron, vuelvo a decir, una gran cantidad de personas. Ha costado un enorme esfuerzo llegar hasta acá. Y bueno, necesitaba el gobierno aluminar esta sesión, esta larguísima, sesión con media sanción, con fuerza, con ponenta. No es solo aprobar, sino, bueno, con respaldo de la opinión pública, con respaldo de muchas provincias, para poder ir al Senado con chances de aprobar. Con otra fuerza política. Ahora, Silvia, yo lo que planteaba recién es que en términos de la macro, de la macroeconomía, hasta ahora, bueno, el gobierno muestra resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con la inflación, que es un tema muy importante para los argentinos. Pero bueno, hay que mostrar a la Argentina en movimiento, produciendo. Y para eso, cuestiones como la reforma laboral, que es parte de esta ley, bases, es clave. La reforma laboral, la verdad, que impactó ver la votación. Yo la puse en Twitter y dije, qué momento. Bueno, tiene media sanción la reforma laboral en la Argentina, la reforma laboral que se puede, que se acordó. Ahí tuvo mucha muñeca Miguel Ángel Pichetto, que la negoció él personalmente con la CGT. Realmente hay un trabajo muy importante ahí del diputado Pichetto. Y yo creo que el gobierno, por cierto, le está muy agradecido, porque es mucho más estelar, podríamos decir, que es lo que presentó la UCR, pero bueno, la reforma laboral posible en esta Argentina está obviamente aterrada por la caída de ingresos y demás. Otra reforma muy importante, que fueron esos capítulos que tuvieron menos votos, es lo que se llama el régimen de inversores extranjeros, que tienen ventajas impositivas y médicas, me parece, en la historia. Yo no soy economista, pero, o sea, no pagan ganancias, no pagan ingresos brutos, no pagan derechos a la exportación. Totalmente. Las grandes riquezas, ¿no? Claro, claro, las importaciones, las nuevas inversiones extranjeras. Bueno, esto va a ser, sobre todo para los extranjeros, esto es muy, muy fuerte, y bueno, y lo logró el gobierno, es una votación más ajustada, 132 en un título, 134 en otro, pero igual es un número holgado. O sea, realmente hay un trabajo político muy importante. Y quiero destacarlo y quiero que lo tengamos claro, porque incluso hoy hay una nota de nuestra colega Adriana, que se llama Luciana Vázquez, bueno, Milley se volvió pragmático, dejó de ser quimera. Y bueno, es difícil saberlo todavía, ¿no? Pero evidentemente acá le han puesto condiciones, por eso el mismo Luis Caputo ayer salió a decir que se solicitó un nuevo tramo, un nuevo crédito del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario dijo, bueno, mire, antes muestran que tienen el respaldo político, si no, si van a ser 30 loquitos que dentro de unos meses los echan del Congreso, los echan del poder, nosotros no podemos prestar nada. Ahora, Silvia, ¿qué pasó con los poderes que se le están cediendo, el poder legislativo al presidente, los poderes extraordinarios? ¿En qué quedó? ¿Cómo quedó eso? Bueno, sí, las facultades delegadas quedaron mucho menos, por menos tiempo, por empezar, que el presidente pidió originalmente tres años, queda una, todos los presidentes tuvieron esta delegación especial, y también tiene algunas previsiones muy claras y algunos compromisos políticos claros, tanto en materia de privatizaciones como en materia de cierre de organismos públicos. Él ha tomado, el gobierno, ¿no? Poce y Guillermo Franco tomaron el compromiso, por ejemplo, este, con buena parte de Hacemos Federal de no privatizar Banco Nación, aunque, y bueno, el compromiso se supone que va a continuar, el oficialismo lo remarcó varias veces en la sesión, lo mismo que el oficialismo, a pesar de que figura el Banco de Datos Genéticos que fue creado en tiempos de Alfonsín, y que para el oficialismo es muy importante, bueno, hay un compromiso también igual de no cerrarlo. Lo que pasa es que todo eso, hay muchas cosas que no figuran en la, no van a figurar en el proyecto, son compromisos políticos... Hay que esperar que se cumplan. Claro, que se espera que se cumplan. Pero bueno, sin duda, no... Pero bueno, hay confianza. Silvia, coincido con vos, que el gobierno no tenía margen de que esto no saliese en términos políticos, iba a ser muy fuerte, lo trabajó mucho, por ahí como lo tendría que haber trabajado la primera vez, pero bueno, es un gobierno que se está haciendo al andar, no tenían experiencia de gestión, la mayoría de ellos, y están aprendiendo cómo es el juego de la política, y en este contexto, este es el proyecto de ley posible, ya van a tener las herramientas para empezar a mostrar su gestión política, más allá de la económica, que bueno, sabemos, es la exclusividad del presidente, era tiempo de que se viera todo lo demás. Así que, eso por un lado... Sí, perdóname, que coincido con todo lo que... No, eso por un lado, y por otro lado, bueno, me interesa tu mirada acerca de la oposición, del regreso de Cristina, con su acto, y después de lo que fue la marcha universitaria del martes pasado, están saliendo otra vez de abajo de las baldosas, digo, vamos a ver ahora con el impacto de la votación, que hay que ver, ¿no?, qué pasa en el Senado, pero en principio, ¿cómo reaccionan? Sí, bueno, justamente, de algún modo me iba a referir a esto, yo creo que acá, sobre todo de parte de la oposición y analista, hay una convicción de que tiene, una vez aprobada esta ley, en las dos cámaras, tiene una nueva etapa política en la Argentina. Digamos, para la oposición, muchos de ellos, de radicales, de Hacemos Federal, digamos, el bloque de Picheto, incluso gente del PRO, bueno, no quieren más que les indiquen que la TACA no aprueba su ley, digamos, las herramientas básicas para iniciar un gobierno, los han ayudado muchísimo al gobierno para posicionarse, para llegar a este punto, los van a ayudar también en el Senado, y una, y bueno, si se aprueba, incluso te diría, si no se aprueba también, viene otra etapa política, donde la oposición va a empezar a definir un perfil, desde mi punto de vista, más independiente con respecto del gobierno. Salvo que al gobierno le vaya muy bien en materia económica, que ninguno de los referentes con los que yo hablé, de estos bloques que te digo, creen que les va a ir muy bien en términos económicos, porque la recesión va a durar seguramente todo el año, y son, digamos, no son optimistas, son más bien pesimistas, con respecto al futuro, digamos, económico, por lo menos en el corto, en el mediano plazo. O sea, vos decís que la oposición va a moverse independientemente ya de lo que haga el gobierno. Yo creo que por lo menos lo que a mí me transmiten es que, bueno, habrá un sector que va a quedar muy, muy pegado a la libertad de avanza, pero hay un sector muy amplio, de lo que antes era Juntos por el Cambio, que está, digamos, haciendo todo lo posible para que esto se apruebe, y después empezar a, este, un nuevo proceso político en la Argentina, en ese sector. ¿Qué va a ser el peronismo? Bueno, ahí yo creo que es independiente a cómo le vaya, es decir, la complejidad de la fragmentación peronista es mucho más grande todavía, porque tienen gran dificultad de representación, la pelea interna es enorme, hay muchos referentes, Cristina es una, pero Kicillof es otro, Guillermo Moreno es otro, la Cámpora es otro, entonces ahí hay un problemón, después están los, los referentes del interior, que no, que bueno, que ahora ya los tiene Cristina un poco cansados, yo creo que ahí el proceso político es mucho más complejo, y hoy en el corto o mediano plazo, lo único que miran es en el tema judicial, por eso, mi ley les asegura, este gesto, que es un gesto sobre todo para él, por supuesto, porque siente que va a poder, digamos que lo va a entender, digamos que va a votar a favor de las iniciativas, de la libertad avanza en la Corte Suprema de la Nación, y también le da garantías al Quisnavista. Estás hablando del factor lijo, por ejemplo. Claro, este es el factor lijo, efectivamente, que, bueno, que hoy le da garantías, no solo a él, sino también al kirchnerismo más duro, al que tuvo mayores responsabilidades en el poder. Yo creo que esto corre por, digamos, por un canal paralelo, pero eso es lo que también le puede facilitar, de algún modo u otro, vamos a ver, hay que, todavía hay que pensar bien el tema de, de cómo puede ser la escena en el Senado, pero yo creo que vamos, creo en este momento, que va a haber sorpresas en la Cámara de Senadores en relación a esta ley, también con el mismo, con un sentido tal vez similar, bueno, este, ahora, no sé, que se ponga mi ley a, a, a gobernar. De todos modos, el kirchnerismo, pero no solo el kirchnerismo, el peronismo, el masismo, este, tiene que, este, tiene que oponerse, es decir, no tiene otra posibilidad, porque su electorado, digamos, quienes se oponen, hoy la sociedad está muy, muy dividida, hay 50% que está a favor de mi ley, 50% que está en contra, o 52, 48, bueno, a ese 48, también hay que representarlo, este, y bueno, si a mi ley le va bien, es una cosa, pero si le va mal, bueno, ese 48 puede transformarse en 52, en fin, yo creo que aquí termina, una etapa del gobierno, y bueno, viene otra, que en términos políticos, va a ser muy compleja, Adriana, esto es lo que yo veo, va a adquirir nuevas complejidades, nuevas complejidades. Lo que viene trae nuevas complejidades, me gustó eso. Silvia, como siempre, gracias, gracias por tu mirada, por la amplitud de criterio, por, bueno, por además mostrarnos un poco, cómo es el detrás de escena, de la negociación, de los triunfos, y de las derrotas. Te mando un beso enorme. A vos, Adriana Balaguer, querida, desde el corazón, chau, 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 linda, un beso enorme. Silvia Mercado, sí, genial tener la mirada de un excelente periodista, a esta hora de la Suareya, con la ley base del gobierno, no la pasta base, como dijo uno de los diputados, increíble.